hola soy tatiana oliveros y estamos acá de nuevo en una entrevista de cita de libros esta vez estoy con bernardita olmedo estoy con ella por este libro hija ilustre que es de la pollera ediciones de la colección surcos del territorio vamos a hablar de este libro y también de esta colección y porque bernardita escribió un libro para esta conexión colección pero quiero hablar un poco de ella ella es escritora guionista audiovisual y también es dibujante quizás la conozcan como bruta por sus trabajos que ha hecho como dibujante ha publicado varios libros sobre eso entonces vamos a hablar con ella pero de su primer libro como prosa y poesía es un libro muy interesante hija ilustre este libro es parte de una colección que aborda escritores que vienen de diferentes territorios de chile y bernardita viene de ella nació en purén miren es súper bonita también la edición porque aquí está el mapa del del lugar una ciudad que está o sea un pueblo en realidad que está cerca de la cordillera de nahuel buta yo creo que eso marca mucho el lugar y quiero comenzar leyendo una de las primeras frases con que comienza el libro que me pareció súper significativa dice hablar más de dónde vengo y menos de quién creo que soy eso me parece súper significativo para el libro para hablar del libro y también como parte de la colección y quería partir con esa frase con bernardita hablar de dónde vengo que más de lo que creo que quién soy es súper interesante porque tiene que ver con esto que el territorio nos define cuéntame un poco sobre esa decisión bernardita de hablar de tu lugar en este libro y nada más que una decisión mía el escribir este libro fue una invitación que yo a la cual yo accedo de la pudiera donde ellos me me preguntan si quiero hacerme parte de esta colección de convenciones que supo del terreno yo no tenía nunca había escrito algo así en este lenguaje digamos la literatura ni nada la poesía menos cuando cuando se cuando me dicen que tienen un toque poético también para raro porque cero pensado no sé entonces básicamente es eso me invitan a hablar de mi lugar y yo tengo muchos conflictos bueno me imagino que todas las personas tienen conflictos con nuestros lugares en los lugares donde venimos y por supuesto mi pregunta al principio y que también yo otra pongo en el libro tienen que ver con él con el pertenecer a un lugar con el tipo de arraigo que siente con si te sientes parte o no necesariamente porque yo también me pasa eso yo yo pensaba que me sentía cero parte de este lugar y quería hablar quería hablarlo desde ahí desde esa mirada más allá de que parece que esto fue cambiando un poco el proceso o bueno ahí se dio toda esta evolución pero más o menos esa fue la manera en la que entre a este proyecto quería preguntarte sobre el rol de las mujeres bueno de hecho el libro está dedicado a las tías y hay una presencia muy fuerte de las mujeres de tu familia comienza así se mencionan durante el libro muchas veces cuéntame sobre sobre esa opción de derratarlo desde ahí desde esa presencia femenina tan bueno de hecho en la portada en la foto se ve una presencia femenina muy fuerte de mujeres muy fuerte y eso también se nota en el libro la portada representa eso un poco cuéntame sobre esta presencia femenina esta presencia de mujeres en el libro y en la decisión de incluir sí yo creo que eso también tiene que ver con que prácticamente en todo lo que yo hago la presencia femenina o la mirada femenina determinante creo porque también es la mirada que obviamente yo tengo más conozco y yo me rodeo de mujeres fuertes como que me parecen interesantes etcétera entonces creo que se fue dando una manera muy fluida el que mis tías abuelas sobre todo mis tías abuelas se hicieran protagónicas de este de estos relatos y también personajes femeninos que yo voy construyendo que me permitan hablar de otros temas de otras líneas que a mí me interesaba abordar en el libro claro y pasa que en mi familia la figura de la bisabuela es muy muy fuerte y ella tuvo muchas hijas también y sus hijas muchas hijas y habemos muchas mujeres somos muchas mujeres en esta familia también entonces creo que por eso es como para mí ni siquiera lo tenía que pensar es nomás es una realidad y por eso para mí la presencia femenina es y por eso puedo hablar desde ese punto de vista hablando un poco de la decisión estética de abordar esta historia desde la que es una historia quiero decir un poco fragmentada en el sentido que no es un relato no es un relato continuo que está es un relato poético y en prosa pero una prosa bien poética también entonces quería preguntarte sobre esta opción de tomar la poesía es difícil yo creo la poesía sobre todo abordarla y yo creo que los escritores deben sentir como poco de pudor meterse en eso de buena primera entonces bien valiente tomar tomar esta opción y quedó bastante bien pero quería preguntarte sobre esa opción de tomar la poesía para incluirlo en este relato y unirlo a la prosa lo fuiste necesitando a medida que te fuiste enfrentando estas historias o estos relatos o lo tú lo consideras que el principio como fue que surgió la idea de narrar este este historias no no fue al principio porque al principio yo estuve mucho tiempo buscando qué decir y cómo decirlo y también como esta es mi primera vez en este tipo de lenguaje por supuesto que tenía muchos miedos también a cómo lo voy a hacer cómo se tiene que escribir algo cómo se supone que se escriben las cosas entonces hubo mucho ensayo y error hasta que en un momento de magia o no sé de cuando las cosas son solamente ocurren empecé a escribir este tipo de textos cortitos pero no pensando en poesía porque yo tengo cero relación con el mundo de la poesía y me parece algo muy complejo no sólo lo escribía así porque yo creo que también me comunico así de una manera muy fragmentada me gustan siempre en las cosas que yo hago el formato pequeño las palabras las frases cortas el punto seguido me comunico muy así en párrafos empujones como me decía un profeta entonces esta fue la manera que me resultó más cómoda a mí y y entonces cuando encontré esa forma ahí me ahí me quedé fue como ya está esta forma lo quiero contar esta es la forma que me parece más fluido poder contar esto que tampoco es una historia claro como clásica no sé estos son líneas que van conversando para ir formando este territorio para ir contando lo que quiero contar sobre esto a medida que leía el avanzado en el libro me acordé de de una película que se llama el ciudadano ilustre no sé si tú la viste no bueno no tiene no es lo mismo en ningún punto de vista pero es interesante este retorno al al lugar de origen y como no nos como abre puertas sobre todo a los creadores como abre puertas que pueden ser positiva o negativa como en el caso de el ciudadano ilustre pero hay un medio la sensación de que tiene está un poco eso como fue el el retorno al lugar a través de la escritura para ti saliste igual como entraste o te abrió nuevas puertas te vio te viste el lugar de otra manera como pues y definitivamente hubo un cambio de hecho bueno casi todo el libro yo escribí acá en santiago también en un comienzo yo dije ya obvio voy a volver a ir al pueblo yo voy al pueblo no tan seguido porque por la pega pero intento ir allá pero dije voy a ir como a entre comillas investigar yo en auto engañándome porque en realidad no pude hacerlo o las veces que fui fui a estar con mi familia mi sobrina no en realidad no no fui a ser cómodo de entrevistar gente ni nada de eso que yo pensé que iba a ser entonces escribí mucho el libro desde acá agarrándome de mis recuerdos o acá haciendo preguntas conversando con amigas como si te acordás de qué pasó con este señor no sé porque aparte mi memoria es pésima pésima entonces habían cosas que yo asumía que habían sido pero después hablando era como que no pero eso también me parecía interesante abordarlo así y bueno y yo partí como como te decía igual con esta mirada como quiero no quiero hacer una postal turística no porque me inviten a hablar de mi lugar entonces yo tengo que decir como se supone que todas las personas de provincia se supone que todos somos muy camiseteados con nuestro lugar y que es el lugar más hermoso de Chile siempre yo nunca tuve esa mirada nunca tuve ese discurso entonces yo quise partir de esa base meterme ahí indagar ahí por qué no tengo ese discurso por qué no tengo esa relación tan como fluida y bonita y no sé qué y claro partía así llena de juicios también probablemente llena de soberbia y eso poquito a poco creo que se fue ablandando esta coraza que yo tenía más allá de que hay muchas cosas con las que yo sigo ahí en desacuerdo y no sé qué probablemente por eso también vivo acá allá etcétera pero sí siento que vi un lugar distinto y que también esto me sirvió para darme cuenta de que sí o sí tengo un vínculo con el espacio que es mi espacio y también de una u otra manera me define lo quiera o no pero y como para ir terminando esta entrevista quería preguntarte qué descubriste en relación a la escritura de la prosa y la poesía en relación a tus otros trabajos de por lo que tú eres más conocida hasta ahora que es la ilustración como dibujante y esas publicaciones que han hecho también tienen algo biográfico pero qué diferencia hay entre ese trabajo y este y que descubriste también crees que potencia tu trabajo este está el escribir en este libro ya creo que abre un camino super distinto a los que yo hago ahora no sé si voy a seguir haciéndolo tampoco me parece a mí bonito ir haciendo las cosas porque ocurren y que bien pero no obligarse a entonces ahora tengo que sacar otro libro enteremente no lo sé si se da hermoso si no está bueno porque supongo que voy a estar en otras cosas también lo que hago con en mi otro trabajo y lo que hago en los dibujos no sé qué es mucho menos personal creo yo o sea porque hay una firma bruta no sé qué yo hablo a través de los dibujos es evidente que todo lo que yo dibujo lo hago yo lo que es lo que se opina es en mi opinión etcétera pero así todo lo siento que es algo un carril super distinto en cambio acá yo abrí mi espacio privado que es algo que me me cuesta mucho y que en realidad no me gusta mucho abrir mi espacio privado entonces acá es fue con todo fue como no te gusta hablar de ti ahora vas a hablar de ti y de tu lugar de origen que claro fue un super desafío pero como te digo por supuesto también me agrada mucho y me agrada mucho el haber logrado terminar este proyecto y poder compartirlo y que en general haya muchas personas que se sienten identificadas con lo que se escribió ahí y eso me parece ya con eso yo estoy ya es suficiente ya me voy por pagar pero pero eso no sé que seguirá no tengo idea no sé me parece bonito ir haciendo distintas cosas siempre y explorando distintas maneras de expresarse pero no sé si mañana voy a querer tejer o cantar no sé no tengo idea bien bueno bernardista quiero agradecerte esta entrevista recomiendo el libro es muy interesante y también creo que la colección me gustó mucho la idea esto de abordar que los escritores aborden desde sus propios territorios y bueno los dejo invitados a leer hija ilustre de bernardito al medio nuevamente te agradezco la entrevista de marita muchas gracias por conversar con nosotros sobre este libro y explicarnos de dónde viene y cómo el territorio también definir muchas gracias que estés muy bien